hola a todos y bienvenidos a extra news en esta edición de fin de semana y las notas de última hora nos llega con samsung quienes te explican cómo debes cuidar el galaxy fold te contamos del android sin google y finalizamos con esta nota para los gamers y es que call of daddy ya tiene fecha para android bienvenidos hola a todos y bienvenidos al espacio donde traemos toda la información en materia tecnológica y si es la primera vez que estás en el canal que esperas para suscribirte y activar la campanita de notificaciones y arranquemos con nuestra primera nota y después de todos los percances que tuvo el samsung galaxy fold recuerdan ustedes los problemas que tuvo con el protector de la pantalla que algunos se la quitaban pensando que era ese plástico protector y otras cosillas que iban apareciendo al pasar de los días sabemos que este no es un terminal que cualquiera puede tener y pues para no repetir la historia samsung nos ha brindado con un breve vídeo de cómo debes cuidar tu bonito y costoso galaxy fold y sobre todo qué es lo que no tienes que hacer con él allí explican que el terminal viene con un protector de pantalla incorporado de serie por lo que pues no hace falta ponerle otro y que no debes hacer retirado por ningún motivo o si no pues el resultado sería trágico además de otros pequeños cambios que ayudaron a mejorar la solidez de este equipo así que si llegas a tener ese equipo debes tener en cuenta las recomendaciones de samsung para que no vayas a tener problemas con este dispositivo y ahora nos vamos con huawei ya sabemos que los mt30 son oficiales y por lo que vimos son equipos muy avanzados pero a pesar de toda esta tecnología innovación estos equipos después del veto impuesto por el gobierno de los eeuu son los primeros equipos de esta marca en llegar sin las aplicaciones ni los servicios de google preinstalados aunque huawei pues ha ideado una solución que permitirá a los futuros compradores de los terminales obtener una experiencia lo más completa y satisfactoria posible aunque no venga con las apps de google nativas estos equipos llegan con una versión libre basada en android 10 y pues la alternativa propia que ha impuesto huawei es una app gallery que sería la tienda de aplicaciones por defecto pero allí no encontraremos ninguna de las de google para que lo tengan en cuenta huawei indica que en un futuro será posible instalar los servicios de google play en estos equipos aunque bueno ya aquí surge una duda es que pasará con las actualizaciones teniendo en cuenta que son los mt30 que esos equipos llegan con android 10 eso significa que debería llegar por lo menos dos actualizaciones de este sistema operativo a esos dispositivos y pues huawei apunta que las actualizaciones llegarán pero del mismo modo que ha sucedido con la versión de android 10 que ellos tienen actualmente en los mt30 se verán obligados a utilizar el código a osp y adaptarlo a sus dispositivos quiere decir que de la versión libre deberían actualizarlos y pues obviamente adaptarlo a los equipos en este caso a los mt30 prácticamente pues por lo que vemos huawei tiene todo bajo control supondría que la comercialización será pues un poco más compleja ya que los usuarios venimos acostumbrados a los servicios de google no esperemos a ver qué acontece pero bueno las cosas se ven que van por muy buen camino para huawei esperamos que sí esperamos que estos mate 30 tengan una buena acogida en el mercado y por supuesto los tendremos aquí en orientador móvil para llevarles a ustedes todos los detalles de estos dispositivos así que no se pueden perder ningún vídeo de nuestro canal y finalizamos esta edición de fin de semana con una nota para los gamers y es que call of daddy ya tiene fecha de llegada para el sistema operativo android y será el próximo primero de octubre el juego ya está disponible en la play store y para todos los que deseen pueden apuntarse en un pre registro y recibirán una notificación en cuanto call of daddy móvil esté disponible llegará de forma global a todo el mundo exceptuando bélgica vietnam y china continental pero bueno lo que no se sabe es aparte de los países que no llegará es si deberíamos pagar para jugarlo así que debemos esperar al primero de octubre para salir de estas dudas y con esto estaríamos viendo cómo se comportarían los dispositivos con este nuevo juego que llega a android así que estén muy pendientes de nuestro canal bien estas fueron nuestras notas extra de orientador móvil gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en nuestro próximo extra news chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.